El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción como los recursos naturales, redes de transporte, fábrica, máquinas, herramientas, dinero y energía, son de propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría al poder a la clase trabajadora. En su fin último, el comunismo busca la abolición del Estado. Si no existe la propiedad privada de los medios de producción, no existe la explotación. Por lo tanto, la organización estatal no sería necesaria. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels a finales del siglo XIX en libros como El Capital. En el siglo XIX, el revolucionario ruso y líder bolchevique Vladimir Lenin se propuso llevar a la práctica dichas teorías a partir de su propia interpretación. El comunismo ha recibido críticas desde distintos sectores. Hay quienes consideran que la sociedad sin clases es imposible, siempre algún grupo ostentará el poder. En el caso del comunismo, serían los burócratas. Por otra parte, muchos creen que el capitalismo y su afán de ganancia es el único sistema que promueve el desarrollo económico.